¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Mago. Vamos a seguir en el mundo 7. Tristemente, tenemos que volver a pelear contra el dragoncito bebé. ¡Pobrecito! Pero es la versión oscura, así que es otro dragón. ¡Ah! Tengo que pasar al mundo. ¡No se crean! ¡Todavía no! El interior de la bestia. 7-4. Entonces, eso es un mundo y un jefe, un mundo y un jefe. ¡Ah! Cambió la canción. ¿Qué es esto, Castelvani, o qué? ¿Tiene otra canción? Si esto suena más épico. ¿Cuántos candelabros va a necesitar, señor Don Patrón? Todos los candelabros que se puedan. Ok. Por ahora, tenemos dos listos. Espero sean suficientes. Ah, mira, está allá arriba. ¡Qué caray! Ok. Comprimisito. ¿Qué bestia será esta? Estoy adentro de una bestia, pero ¿cuál? También tenemos candelabros pequeños, señor. ¿Para querer algunos? Sí, claro. ¡Oh, no! ¡Auxilio! Así me acuerdo de esto. Eran como unos pájaros raros. ¡Checkpoint! ¡Oh! Quería llegar al... Al tornado. A ver si, aunque sea de puro accidente, llegaba. Al menos haga allí, Checkpoint. Gracias, Checkpoint. Justo donde perdí. Sí, esta canción suena más así de último nivel. ¡Ay, hace daño al candelabro! Ya ven. Es una excelente inversión. También quiero criar varios murciélagos con mi cara. También quiero criar varios murciélagos con mi cara. Se puede alterar genéticamente, vampiros que tengan mi cara. Claro que sí, pero es súper caro, señor don patrón. Ok, hágalo. Sí, voy a tener mi último lugar bien épico. Tenemos que ir con todo. ¡Murciélagos! ¡Murciélagos genéticamente alterados con mi cara! ¡Mumbre! Al menos no te matan ni una. Tenías que quedarte ahí. Cadenas, candelabros, murciélagos, todo tiene cara. ¡Hasta Metroids! A ver si está buena esta canción. ¡Checkpoint! Y nada más, por más que quiero pegarle a las cosas con mi parita mágica fea, no le doy a nada. Ok, aquí me escondo. ¿No? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¡Ah! ¿De dónde me escondo? Aquí, arriba. No creo que puedo seguir avanzando. ¿No hay secreto acá? Sí. ¡Ya decía yo! ¿Este qué? ¿Qué es este? ¿Eres Kirby o qué? ¿Alguna vez has jugado Mario Bros? Ah, bueno. Quiero unas de esas cosas que caen del techo también. Wow, ¿usted ha pensado en todo, señor don patrón villano? Claro que sí. Sí, ya voy a gastar mi dinero. Voy a gastarlo todo. Y las cucharas de oro. Es que no puedes subirte aquí. Esta canción me gusta más. Uh. No había visto que no tenía vida. Tira, 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 tira. Compromisito. Quiero unas ollas. Quiero... En lava. También obvio con mi cara. Maldito ser. Alabado sea el checkpoint. Y maldito sea las alergias. También maldito sean los vampiros estos que cazaron. Los fantasmas también. Todo. Excepto esos globitos voladores. No sé qué sean. Son muy amigables y bonitos. Esos no. Esos están bien. Ahí vienen los vampiros. Auxilio. Ok. A ver qué hay aquí. Con cuidado. Dele Mario Bros. Bájese. Con tranquilidad. En lo que me rasco. ¿Saben qué es otra cosa que me da alergia? De cuando me salía a regar. Creo que... Creo que las plantas también me dan alergia. ¡Ah! ¡La flamita! La flamita por la orilla me... Quema. Tengo unos tomates. Que han crecido tanto. Es increíble lo que han crecido. No te subes hasta arriba. ¿Quién te diseñó? Ese fantasma. Ese fantasma es bien molesto. Tentado a ignorar el secreto. Esperar a que se suba porque... Ah, que la... Olvídalo. No. No espero nada. No, no espero nada. Ah, puedo saltar arriba de él. Wow, genio. No se me ocurrió eso antes. Ok, escaleras. Digo, cadena. Tal vez ni debería de agarrar este secreto. Hasta después que venga... Hacer mi ronda de... Agarrar todas las cosas que se me pasaron. Porque no quiero agarrar mejoras. Porque quiero... Quiero los logros esos. Ya estoy en el... Donde creo que es el último nivel. Así que pues de una vez tengo que ya... Seguir. Recuerda que la flama te quema desde arriba. ¡Ese! Luego el de las... Cucharas doradas. Esta cosa fea. Este es el que me mató la otra vez. ¡Sí, me mató otra vez! Ay, ay, ay. El dragoncito, bebé. Me está esperando. Lo estoy haciendo esperar. Quizá está arriba del murciélago. Fantasma, lo que sea. No sé qué son esas cosas flotantes. Pero son... Se ven muy simpáticos. Me caen bien. ¿Será porque no me hacen nada? Casi me lanzaba al fuego. Yo creo que por eso lo pusieron ahí. ¡Quítese! Que se quite, dije. Eso no puede saltar arriba de ellos. ¡Es morado! ¿Es nuevo en este juego o qué? ¿Dónde le cucharas doradas? A ese Beyblade. Ahora tú me vas a matar otra vez. Ok. No hay nada acá. No. ¿Una hamburguesita o algo? ¿No? ¿Una donita? ¿No? ¿Algo? Ok. Ahí está. Se me pasó uno ya. Bueno, ya agarro el secreto. Todo bien. Ya agarro el secreto. Aquí hay otro. Ah, mira. Dinero que no me va a servir de nada. Aquí hay más. Aquí está la luna. Yeah. ¿Estamos saliendo del bicho ese? Estamos de vuelta afuera. Acá en ese Metroid. Todos los candelabros, por favor. Que sean resistentes a la lava. Por favor. Pero que no se caigan. No se rompan. Están bien caros. Para que se caigan así. ¡Chuck pointa! Más murciélagos. Corre, que corre. ¿Dónde te escondes aquí? Ah, maldito Metroid. Quítese. ¿Cuándo te pegaste en mi...? Yo no me di cuenta cuando me agarró el Metroid. ¡Ah, Axelia! ¡Ah! ¿Dónde me escondo? Aquí arriba, ok. ¡Ah! ¡No! ¡Auxelia, no! ¡Son bien rápidos! Yo me sentí seguro de que ya... Sí son pulpos los que están atrás, ¿no? Yo ya me sentí seguro de que ya había... Me había salvado de los murciélagos. Ah, se me olvidó el secreto. El secreto. Boom, el carro explotó. Yo dije, esto no me acuerdo de esto. ¿Por qué? Es porque no agarré el secreto. Por eso. Corre, que corre. No te detengas. Aunque te sientas seguro. ¡Ay, por favor! ¡Llévame arriba! ¡Pedazo de basura! No, ya te tengo, Anneli. Véngase. Corté la canción justo donde me gustaba. ¡Quítese! ¡Quítese! Gracias. ¡Quítese! ¡Bonk! ¡Qué terrible lugar para andar en carro! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? Todo es culpa de los pulpos malvados que están en el fondo. ¡Ay! Sí, esto tiene que ser totalmente algo de Yoshi Island. Hasta los ojitos tiene. ¡Bonk! Cuidado con los choques. Parece que lastiman bien feo. ¡Ay! Sí. ¿Cómo quieren que dispara eso? Se me olvida que me puedo regresar. No tengo, o sea, no tengo que seguir avanzando. Puedo hacer esto de así. Yo creo que es lo que querían que hiciera. ¡Excelio! Sí. Es lo que tenía que hacer. ¡No! Todos los que me podían derrotar, me derrotó el amiguito de ese feliz. ¡Cachán! ¡Ay! Recuerda que cuando vayas a las cajas, te regresas, te frenas para que no te vayas a estampar con la caja. Cuando hay más de una caja. Así, aquí. Así. ¡Ah, dale! Aquí también. Pero con cuidado, porque luego te caes a la lava. Esos resortes no me dan mucha confianza. Pero siento que te llevan automáticamente al otro lado. No estoy seguro. Aquí quise saltar de rebote, como lo ha hecho todo el maldito juego, pero no puedes rebotar cuando eres un carro. ¡Ay! Bueno, vamos. El dragoncito bebé me está esperando. ¡Ay! ¡Que caigas! ¡Que caigas! Estoy presionando el botón de la flecha, lo más fuerte que puedo. De costumbre. No necesito presionarlo. ¡Quítase! Mira, aquí sí puedes rebotar, porque no puedo rebotar. Bueno, no, no, no es cierto. No puedes rebotar, ¿o qué? Solo rebotes una vez. ¡Auxilio! ¿Hay algo acá? Parece que sí había algo, pero no. ¡Ay! A lo mejor tenía que hacerme eso primero y luego ya irme acá. ¡Sí! Ok. Bueno. Sigue faltando uno. Más el primero que se me pasó. Pollito en la pared. De un bicho raro al que estoy adentro. Totalmente sanitario. ¡Check-out point! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Arriba? ¿No? ¿Qué secreto hay aquí? Angelito traicionero. ¿Qué secreto hay aquí? Pásame el favor. ¿Será esto? ¿Era esto el secreto? Sí, verdad. No me di cuenta. ¡Ay! Gracias, globito misterioso. ¡No! ¡Que los candelabros no se caigan! ¡Por favor! ¡Ese! ¡Ese! ¡Se quite! ¡Ya! Candelabro, se cae. ¡Por favor, no! Ok, ahí está el último. Pero se me pasó el primero. Ya será en otra ronda donde regrese por todos los secretos que me faltaron. Porque a esta altura del juego, yo creo que sí le voy a sacar el 100%. Para mi lista de juegos de 100%. Y sí me gusta el juego, está divertido. Y si lo más difícil es pasarlo así con esto sin las mejoras, pues no está tan mal. Pero no, estoy seguro que esto no es lo más difícil. ¡Ay! ¡Rosé el fuego de la lava! El interior de la bestia. Ahora sí, amigo. Lo siento mucho, pero... También tiene un villano falso. A ver si me acuerdo cómo ganarlo. Déjalo en paz. Bueno, ¿qué es falso? Ahora es el... El storm eagle. Ya puedes dejar de hacer eso. Gracias. ¿Qué más hacía? Eso. Ok. Ya me acordé. Pero sí me acuerdo cómo esquivarlo. El único problema es cuando empieza a romper el piso de los lados. Que no te da tanto espacio para esquivarlo. Ah, las espaditas. Ok, sí. ¿Está? Más storm eagle. ¡Más storm eagle. ¡Más storm eagle! ¿Ya vas a romper el primero o no? Vamos, dragoncito. Vamos, dragoncito. Estás bien bonito como para ser traicionero. Me falló. Espadas. De luz reveladora. Creo que son oscuras. Bueno, es que cuando le pego se... Se desaparecen las espadas. Ok, ahora ya no tengo plataforma. Bueno, estoy en la plataforma. Pero mis esquinas ya no existen. Ay, mis esquinas. Que no está tan difícil. Solo es medio... Complicado. Ahí está. Ok. Lo siento, bebecito. Sabes que te quiero mucho. Él es Onix. Él es Zafiro. Rubí. Y él es Onix. ¿Habrá otro save point acá o me regreso a guardar? ¿Este es el castillo? Aquí está el save point. Ah, la nave. Aquí está mi archinemesis. ¿Los chispas o qué? No, tengo que pelear contra la nave primero. Wow. ¡Este es totalmente el castillo de Hyrule! Link, estoy secuestrada en el sótano del castillo de Hyrule. Ven a rescatarme, por favor. Vienes para acá arriba. Y acá arriba está el trono. El cuarto del trono. Para acá, a un lado te vas y sigues las escaleras para arriba. Y ahí te vas al sótano. No está la princesa. Sí, esto es totalmente el castillo de Hyrule. Está genial. Mecha... Mecha attack... Mecha attack en el castillo. Ok, vamos a jugar con el robot, al parecer. 7-5. Mecha attack. Pero en español, mecha, suena raro. Ah, está negro la armadura. Con mi modo, lo transformo en mi color cuando me subo a él. Hola. Ya llegué al castillo. Tiene sus robots hamburguesas, háganme el favor. ¿Lo puedes aventar? ¡Hole! Ya me pegaron tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. ¿Cómo te cubrías abajo? Ok. Ah, quiero romperlos como si fueran... ¿Eso sí los puedo romper? A golpes, órale. Ah, me parece que nomás los aturdes. Ok, olvídalo. Ah, sería tan satisfactorio que los pudieras romper. Esta canción sí me gustó. Esta es la luna. Esta es la nave. Ey, espérese. Todavía no llegamos con usted. Para que no se aburace usted. ¡Pállese de aquí! ¡Pállese de aquí! ¿Qué es esto? ¿Una pelea? Ah, sí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, qué la! Tenía que pegarle al ojo, ¿eh? Por eso es morado. Me cubro. Listo, lo logré. Eso de tener más de tres corazones es guau. Gracias por la energía. ¡Ah, ya sé de aquí! ¡Au! Los candelabros se pagan por sí mismos. También quiero que alguien haga muchos cuadros del mismo dibujo muchas veces, por favor. No llego, ¿por qué no llego? No las llego. No me digas que ahí abajo me voy a bajar del robot y luego ya puedo llegar acá. ¿Cómo llego ahí arriba? Que no les llego. Ah, haces como un dash en el aire. ¿Cómo hice eso? Ahí está. No sé cómo hice eso, pero lo hice. No te preocupes, amiguito. Ya llegué a rescatarte. ¡Yeah! ¡Ay, ese de aquí! Me encanta aventarlos así. Listo, lo logré. Casi me destruyen, pero... Bueno. Los perritos de tortugas ninja... ¡Chacapointo! Son gratis. ¡No! Tengo que hacer el dash siempre, si no, no llegas. Al menos de que saltes en la mera orillita de la plataforma. Lo cual no es muy viable. Ni ahí llegué. Estos candelabros no aguantan nada. Ok, como que tienes que hacer el salto justo cuando haces el doble tap. No, primero el doble tap y luego saltar. Es a lo que estoy acostumbrado ya. ¡Ah, ahora tienes doble defensa! Muy bien. ¡Ah, no me puedo cubrir la explosión nuclear! Pero eso sí puedo. Acá la explosión no llega. Muy bien. Eso no sé qué hace. ¿Te rellena la energía o no sé? No se sobrecaliente usted. Me encanta jugar con el control, con las flechitas, con el D-pad. Pero me duele. De que si juego mucho tiempo, me empieza a doler la mano. Estoy muy desacostumbrado a jugar con control ya. Tanto que juego en peso. Perrito, quítese. Está genial que haces un asedio al castillo con el robot. Ah, mira. Tomatito. Ay, ese de que... Yo quiero golpear a esos candelabros, para no. Ahora es el árbol gigante. Ah, míralo. Es el chef. Es el chef, ¿no? Ah, explosión nuclear. En la cara. Oh, el ojito. Ok, esa explosión no me la puedo cubrir. Ah, ese gusano, ¿qué? Cálmese usted. Cálmese, váyase de aquí. Ok. Ah, se me va a explotar en la cara. ¿Te puedes morir ya? Gracias. Si les hace falta una barrita de vida o algo. Check-a-point. Alerta, alerta. ¿De ahora? Ah, ok. Permisita. Ah, sí. Tu perrito, váyase de aquí. Por cielo, no. Por favor. Lo malo es que se desplaza un poquito lento esto. Sí, sabía que iba a haber algo ahí. Ah. Quítense ustedes. ¿Ahora qué van a hacer sin chef, eh? Pero no sé por qué juegos como estos no los puedo jugar con la palanca. No sé si puedo, pero no me gusta. A ver, déjame jugar con la palanca, a ver. Ahí estoy jugando con la palanca ahora. ¿Ya? Qué bien lo hice. Pero me siento más hábil con las flechitas que con la palanca. Pero me duele la mano cuando juego con esto. El castillo de Hyrule. ¿No se abre esta puerta? Solo es de adorno. Pero sí, este es totalmente el castillo de Hyrule. Aquí está el otro capitorre. La revancha contra la nave. Sí, cálmese. Salúdame a tus malditos amigos, las chispas. ¡Ay! Alguien se haga sus galletitas o lo que sea. ¡No llore! El que llora soy yo cuando vaya a pelear contra tus amigas, las chispas. ¡Ay! Ahora lo saca bien rápido. O no sé si no lo recordaba tan rápido. ¿Tu mano? ¿No? ¿No vas a poner tu mano morada? Ahí está tu mano morada, órale. ¡No llores! Eso fue muy rápido. ¿Dispara? No está tan mal este jefe. Aunque te creas bien fuerte, tú. Saque su mano morada, ándele. No sé qué lo quieres hacer. Ah, la galletita me pegó. Vamos, cae. Me rozó eso. Vamos. Manita morada. No, no quiero galletas. Mano morada. No, eso morado tampoco. La mano morada. Esa morada. ¡Esa! ¿Qué tanto te costaba? ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué caray! Dispare, ándele. Dispare arriba. Dispare arriba. Eso. Galletitas. Ah, caí justo en la galleta. Parece que se me está acabando la pila del control. ¿Pueden creer eso? ¡Oh, no! Nunca me había pasado en la existencia de la vida. Este control nunca me había tocado ver cuando se le vaya a acabar la pila. Bueno. Si se le acaba la pila en medio de una pelea, no hay mucho que pueda hacer al respecto. ¡Ah! ¿Por qué no me agaché? Nunca había visto parpadear esto rojo. Y que ya se le va a acabar la pila. Bueno, siempre tenía que ver algo una primera vez. Galletitas. Manamorada. ¡No! Mi varita. Más galletitas. ¡Ah! No puedo esquivar ese golpe. Te voy a prestar más atención cuando brille verde desde que tengo que esquivarlo. Ah, no es cierto. No brilla verde. ¡Ah! Rayo, ¿se puede jugar con teclado? ¿Cómo salto? Ok, sí. Pues bueno, voy a jugar con teclado a ver qué pasa. Esto no puede ir muy bien, que digamos. Esto no va a ir nada bien. Pero les puedo decir que yo jugaba mucho con teclado. De hecho, puedo pasar el Mega Man X con teclado. Creo que los tres los puedo pasar. No tengo que acostumbrarme. ¡Uy! Se sorprenderían lo bien que puedes jugar cosas como esta con teclado. Hasta juegos de pelea también. Claro, necesitas un teclado mecánico. No está mal jugar con teclado. Ah, miren. ¡Oh! Ahora salieron los dos. Ok, no. Esos siempre han salido. No me acordaba que salían. Es como una vista previa de la pesadilla que viene después. Yo dije, ¿vas a tener que pelear contra los dos juntos? No. Solo es un ataque que no me recordaba. ¡Ah! ¡Ole! ¿Ya fue todo? No, todavía falta más. Ok. Siento cierta comodidad de estar jugando con el teclado. Yo creo que es cierto alivio también de que me duele el pulgar. Le ha de faltar solo un golpe. ¡Vamos! Ahí está. Bueno, Control. Muchas gracias por tu servicio. Lo iba a pagar, pero cuando le piqué Start se puso en pausa. Ok, ya lo pagué, Control. ¡Oh, no! ¿No le gustó el juego cuando apaga el control? Ok, ahí está ya. Ok. Para hacer las cosas más... ...complicadas va a jugar con teclado. No voy a hacer estas porque nomás es para dinero y necesito dinero. Por ahora. ¡Ándale! Sí, mires. Este es el pasillo que te lleva al sótano del castillo. No, no es tal cual, pero sí. Ahí está el maldito... ¿Cómo se llaman? Las chispas. Viaje en hamburguesa. Viaje en hamburguesa. ¿Vamos a andar volando en una hamburguesa? El cuadro ese es una réplica del cuadro ese clásico. Vamos a ver cómo me va con teclado y ratón. Digo, ¿con teclado nomás? Con ratón no. Ah, por eso es viaje en hamburguesa. En vez de lancha estás en una hamburguesa. Se va a escuchar como... Ah, tengo que seguir avanzando. No eres digno. Ah, vale, quítese. No eres digno usted. Ah, yo tampoco soy digno. Wow, están con todo. Lásers. Martillos. Sucílalagos. Burguesas. Todo está aquí. Eso es el comienzo del nivel. Tengo todo el dinero lleno. Quítese. Esos son como los que te dan una vida. Con el Mega Man X. Ándale. Digno. No digno. Váyse de aquí. Quítese. No alcanzo a darle vuelta. Sí, va a estar complicado esto. No, con control no iba a cambiar mucho esto. Sigo teniendo todo el dinero. Tengo que agarrar el ritmo a esos lásers. Tengo que agarrar el láser. No le lances un grero. Indigno. Indignation. Ah, lo disparé antes. Ok, sí. Muy bien, perfecto. Suben. Sube la hamburguesa. ¿Quieres una hamburguesa bien cocida? Ah, no. Metroid. Asqueroso. Viste que me pasara un bichito. Sí, sí. No, tengo que destruir los fantasmas esos. Te van a estar absorbiendo constantemente. A ver si puedo agarrar al bebecito ese antes de seguir avanzando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Debería poder morder la hamburguesa y curarme. Todo lo que quiera. Disparé su mugrero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Candelabros. ¡Vámonos! No puedo esquivarlos. Tengo los lásers para variarla. Perdí la sincronía de los lásers. Por andar molesto con el candelabro. Perdí la sincronía de los lásers. ¡Vámonos! 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 Ahora no me están quitando dinero Todavía no entiendo cómo funcionaba eso Indigno Indigno Indignation Quitese Esos malditos candelabros Los odio Sincronía de los lasers Listo A ver si puedo agarrar al amiguito Cuidado con los Metroids Ah, sí lo agarré, mira No había visto que sí lo agarré Estaba muy preocupado de que me agarró el Metroid Unas, otra vez, pues Porque ya sigue Ya sigue el final después de esto, ¿no? Tengo que pelear contra las chispas y luego ya seguir al último mundo O sea que ya va a haber algo nuevo después de esto Estoy muy ansioso por pelear contra las chispas otra vez A ver si puedo ganarles más fácil que la vez pasada Sincronía 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 Ok Martillo Ahí está Candelabros Es mejor esperar a que se caigan solos y luego quitarte del camino Porque luego No alcanzo a frenarme Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 necesito preocuparme del amiguito en la jaula Ya lo tenemos Fuera Metroid Bien Perfecto Usted quítese Ándale Fantasmita Saltamos encima de ellos Ese candelabro se cae, ¿no? Ok Metroid ¿Qué? Ah Eso significaba ese símbolo Que si iba ahí para abajo O no sé Yo pensé que me estaba pidiendo que me agachara yo No, pues Discúlpenme el juego No le entiendo Señales Lenguaje de señes Lenguaje de señes Si, si trato de yo acercarme para que se caiga, me pega Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-muerde la hamburguesa, porfavor Cómale algo de estos sajonjolís y recuperate algo de la tu triste vida Porfavor, señor del mago O no, no dispares nada Haz lo que quieras tú Al parecer esos dos los puedo ignorar así nomás Candelabro Sí, le hago candelabro, láser, sincronía Como que es mejor andar adelante que atrás de la hamburguesa cuando están los lásers Atrás eso es más peligroso Aquí trae como una... Se supone que es una aceituna, pero está todo raro eso No sé qué trae encima de la hamburguesa Dejé de presionar el botón de correr Es que para disparar necesitas el botón de correr Y para correr necesitas el botón de disparar Es un pequeño detalle de jugar con teclados Está medio raro eso Pero te tienes que acostumbrar Ok, aquí para abajo Y luego regresa la hamburguesa Ok Ok, sí Gracias por regresar, hamburguesa No sé qué haría sin ti Aparte de morirme Ay, casi me mató Bye bye hamburguesa Gracias Checkpoint Bienvenido Te adoro Sí, aunque me siento bien Sí Necesito acostumbrarme Por el detalle de tener que soltar el botón de correr para disparar Es un poquito raro en teclado Solo un poquito No mucho Por eso cuando juego con teclado en el Mega Man X En vez de hacer el dash con el botón A Lo hago con doble Adelante, adelante Sabia la sabia Otra hamburguesa ¿Cuántas hamburguesas tienen ustedes? Metroid Prime No había visto que había espinas ahí Soy ciego Necesito lentes Siempre me han dicho que necesito lentes Que porque ya Esfuerzo la vista o algo Pero De las veces que he hecho pruebas No, sí veo bien Creo que es nomás como que vista cansada o algo así No sé Pero pues nunca me he hecho una buena prueba tal cual así No puedo disparar otra vez Al menos ya Checkpoint Imagínense empezar todo otra vez desde el principio A ver, murciélago Por favor, váyase de aquí No, no Venga Venga Llama a todos tus amigos Ándale No importa Es increíble que se me haya acabado la pila del control Podría conectarlo con el USB Pero El cable está muy pequeño Y luego Esto actúa medio extraño Ah, por favor Porque normalmente O sea, ahorita como estaba jugando Lo tenía en Bluetooth Pero si lo conecto con el cable Luego La computadora piensa que es otro control diferente Y empieza a actuar raro Como si fuera otro control completamente diferente al que es Está medio extraño Entonces en vez de ponerlo a cargar Y tratar de jugar con el cable bien cortito Dije No, déjame jugar con teclado Hacerlo todavía más complicado ¿Un suficiente reto? No, no, no Y jugar con teclado también Para muchos yo creo que se les haría imposible Pero yo también conozco muchos otros que sí juegan con teclado Una vez que le encuentras el ritmo con teclado Hasta a veces algunos lo prefieren Otra vez llegué aquí sin vida La pierdo toda seguidita Deme una hamburguesa Que no sea la que está abajo de mí Oh, esta se va a poner feo Sobre todo porque tienes que disparar muchas veces Y hay lasers y todo lo que quieras Esos lasers Ese Vayan No, no vi ese láser No vi ese láser Quítese Cómo molestan ustedes Ah, entonces si me regreso Solo estoy haciendo que reaparezcan Porque a veces venían hasta dos juntos Sabia la sabia Sí Lo que me pasa mucho es que salto para dispararle a esos metroids Y luego quiero saltar la plataforma esta Los picos Pero no estoy corriendo Y ya se me fue la hamburguesa Perfecto Perfecto Como que quiero estornudar y no puedo estornudar Voy a tener que hacer esto en tres partes No sé qué tan extremo sea lo que sigue después de esto Ah, qué molestos son esas flamas Y otra vez sin vida aquí Entonces ni llego ahí a esa parte molesta de los lasers Desde que salté vi que ya no iba a llegar Tengo que dejar de hacer ese salto así muy justo Quítate Oh, te, 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 te Ah, de una vez Tengo que tratar de llegar allá Con lo más vida posible No me imagino cómo es las mejoras de la varita No tengo ni idea No tengo ni idea de cómo las consigues O qué Quíllese Bien Saltar con vuelo Esas partes Te odio Quiero evadir esas flamas Y no Me va peor Aunque sí tienes que agarrar más rápido ahí Tienes que saltar luego luego y rebotar en él Pero es muy justo el salto No, se me hace que sí voy a tener que hacer otro video aparte de esto Porque no Hoy me falta derretar a los lasers esos A los chispas Más lo que siga al final No sé qué siga después del final Imagino que va a ser una pelea muy Muy locochona Ander, eso es lo que tengo que hacer Quítese También usted Agarra vuelo para el salto Porque no, no es nomás de levantarte y saltar Tienes que agarrar vuelo No puede ser cierto esto Como odio esto Porque sigue ¿Qué sigue después de los lasers? De las chispas Este mundo, ¿no? Donde estoy O sea que ya debe de seguir Lo El final Pero no sé si todavía haya más niveles En el final O qué Me imagino que otro nivel Y luego ya el jefe final Pero no sé Pero yo me imagino que llegas ya al cuarto del trono Y es ya la pelea final Y ya, ¿no? Quién sabe Pero me agrada que hayan usado el castillo de Link to the Past Para Que sea el castillo del jefe final Le tengo respeto al jefe final ahora Hasta por mí diría Bueno, ya El jefe final ganó El mago se rindió y se murió Y ya Fin Es fin de la serie Porque solo alguien con buen Con buen gusto Tiene un castillo Como el castillo de Hyrule De Link to the Past Así me 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 Me hice el merengue De esto Ahora tengo que No perder el vuelo En estos saltos Como lo hice ahorita Quítese También quítese Ay, ahí llegué Muy apenas Y ahí Lo esquivé De pura suerte Láser Muy justo Tengo que cruzar Los láser Los láser Ya Quítate Metroid No sé Cómo lo quites ¿Ven por qué necesitas Tener aquí toda la vida? Sí Y aún con la vida llena Me mato aquí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo tenía esperanza De pasarlo En dos partes Pero no Ya llevo una hora Y todavía Y todavía no voy Contra la revancha De las chispas Agarra vuelo Y salta Por favor Quita ese metroid Ese metroid me arruinó todo ahorita, entré en pánico con el metroid y ya, creo que es este metroid el de aquí, no, ya me pegaron todas las veces, es el láser, ok, ok, por favor ya, please, auxilio por favor, checkpoint, todavía falta, todavía falta, todavía falta, auxilio, ah, checkpoint, gracias, gracias, que es eso, ah, ok, es para que salga esa cosa, ok, no me acordaba, que lugar tan más extraño para ponerte tú, señora, ah, ¿qué está pasando? ¡Ah, no sufra usted! Apenas me di cuenta de qué es lo que querían que hiciera. ¿Cómo sufren ustedes, plantitas? Bueno, ya llegué yo a molestarlos. No puede ser que no se haya agarrado. Tengo que me voy a confirmar que estoy presionando el botón. ¡Órale! ¡Ah, todavía faltaba presionar esto también! Un paso, un paso por paso. Esto sí batallo con teclado. Tengo que súper específicamente así presionar arriba, si bien como que un microsegundo extra para estar seguro de que estoy agarrándome bien, ¿no? Ni me agarré, ¿eh? ¡Por favor, ya! ¡Ya estoy cerca del final! ¿Por qué no se agarra? No sé si sea el clásico problema de cuando juegas con teclado, de que presionas muchas teclas a la vez y no las agarra todas. Pues este se supone que es un teclado mecánico. Creo que eso no es problema aquí. En los de membrana, sí. Solo no estoy cayendo muy en el centro, que digamos. Ojalá pudiera ignorar esta animación de admiración. ¡Y oh, no! ¡Ándele! ¡Por favor! Esa varita es de lo peor. No por nada la tienes que mejorar. Ok, ahí está. Ignora esta animación ya, por favor, déjame subir. ¿Cómo te odio? Ok, ahí está. ¡Pégale! ¿Puede ser cierto este pedazo de basura? ¡Vamos! Haz tu maldita animación, ándele. ¡Ahí está! Aquí está. ¡No, no les llegas! ¡Ay! ¿Cómo son, malditos? ¡Mira, no llegó! ¡Oh! Demasiado, demasiado justo esto. Demasiado, demasiado preciso. ¡Mira, no mejor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! Le puedes pegar, por favor! ¿Qué fue eso? ¿Por qué? No sé por qué dispara y no le pega. Estoy disparando a un lado de él y lo traviesa. ¿O qué? Disparó y se queda ahí sin hacer nada. No se activa. No sé si eso que se ve así como calavera con cuernos. ¿Es el Shovel Knight? Es que se me hace que no le estoy pegando. A lo mejor tengo que saltar así. A lo mejor. ¡Hazme el favor! ¡Llegué! ¡Checkpoint! ¡Por favor, sí! No le puedo ni pegar al checkpoint de lo mal que estoy. ¡Está la luna arriba! Ahí está la luna. Te veo. El que la puso ahí sabía que me iba a morir así. Dijo, vamos a poner la luna aquí para que se mueran. Ahí está. ¡Más hamburguesas! ¡Ya! ¿Cuándo se va a acabar este nivel? Ah, sí. Teníamos que poner las abejas. Donkey Kong. Tenemos que cubrir todo. Todos los juegos. Se va a hundir. Bueno, creo que me la adelanté mucho la hamburguesa. Me parece. Estas hamburguesas tan lentas. ¿Dónde hay la hamburguesa? Véngase. A ver a qué hora. Es como que la pura tapa, ¿no? De la hamburguesa. Bueno, aquí me voy a esperar entonces. Ay, sí. Pero me espero y se cae eso. Entonces, ¿tengo que ir en el candelabro lento o qué? Ándale, pedazo de basura de hamburguesa. Ahora, nomás por eso, en vez de comer una hamburguesa, voy a pedir una pizza. Ok, me voy a esperar. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Porque este pedazo de basura se tarda en caer. En regresar. Ahí está. ¡Quítese! ¿Esas abejas te matarán de una? No quiero averiguarlo. ¡No! ¿Por qué? Este nivel es infinito. Nunca se acaba. ¡Vamos! Ok, se va a hundir. Vete hundiendo a tu ritmo. Gracias por hundirte y regresar. ¡Quítese! ¡Quítense! Ok, acá está. ¿Ya fue todo? ¿La hamburguesa? Ok. Parece que ya fue todo la hamburguesa. Llegué, por fin. Llegué, llegué. Amigo, vengase. ¡Venga, agarré los dos! ¡Y la luna! Ya no tengo que hacer este nivel nunca más. Muy bien. Me imagino que voy a hacer la pelea ahorita. Lindo castillo. Está curioso que puede saltar en el mapa. No. No sé para qué, pero puede saltar. Aquí vamos. Ah, mira, se salta la primera fase. Qué amables. Alguien sí pensó en que tal vez sería muy molesto que peleen contra la primera fase un millón de veces. Seguro alguien que estaba testeando esto dijo. Pues fíjense que sí es medio molesto la primera fase. que bebé. Que mal. Que mal. Ah, bueno. Pero no saben la gran ganancia que es que no tengas que pelear la primera fase. Hubiera estado bueno que sí te hicieran pelea la primera fase, pero que te manden a otro cuarto o algo después. Y que ya cada que pierdes te regresen ahí. Ok. Voy muy mal, pero bueno, tengo que reacostumbrarme a esta pelea. La cual no está muy complicada, no sé por qué batallo tanto. ¿Será por esta maldita varita? Vamos, 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 vamos. Ríete todo lo que quieras. Ah, sí me pego. Ah, ya, ya perdí toda la vida. De una vez, de una vez. No he podido ni saltarle una sola vez. No, no, es muy justo pegarle antes de que haga esto. Lo hizo muy rápido. Ay, ay, ay. Ahora sí cambió la posición del escudo. Apenas me iba a preguntar si siempre se iba a salir lo mismo. Pero aparentemente no. La maldita varita, la odio. Ah, se me olvida el salto. Me parece que puedo esquivar siempre los brazos así. Ándale, ríase, ríase, aquí te va a pegar. Eso. Bueno, ya un salto es ganancia. Ya del otro lado. ¿Vean? Ay. Ok, segundo. Creo que falta otro más allá. Ay, muy justo acá. Agachado, agachado, saltas y te alejas. Sí, así puedes hacer los golpes siempre. Al menos ya vi cómo puedes hacer los golpes siempre. No. Ay. Tan cerca que estaba ya. Ok, aquí está bien. No, no está bien. Ándale, no, quédame. Wow, qué buena habilidad tienes. No, 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 no. Ok, te agachas, saltas y lo dejas que se vaya arriba. Ok, justo a un lado para poder pegarle cuando acabe esto. ¡Ay, no, pégale! Ah, ahí está. Ok, agachado, agachado, saltas y lo dejas ir por arriba. O sea, me olvida que no debo de acercarme tanto a él. Ok, pégale. Ok, pégale. Ok, pégale. Por si acaso salto, porque a veces me pegaba. Agachado, agachado. Saltas y lo dejas ir por arriba. ¡Pero no te acerques! No entiendes que no te acerques. Sí, me estoy regañando a mí mismo. Porque no entiendo yo. ¿Por qué no entiendes o qué? ¿Por qué no entiendes de patrones o qué? No entiendes. Ahí sí. Apenas fue una. Agachado, agachado. Saltas y lo dejas que se vaya por arriba. Y no te acerques tanto. Tantito está bien. ¿Qué es dos? ¿Falta una más? No sé cuántas veces tenías que pegarle, la verdad. No me acuerdo. Agachado, agachado. Saltas y lo dejas volar. No te acerques tanto. Ahora sí. Vamos, vamos. Salta. So. ¿Ya? ¡Ahí está! Sea quien sea que diseñó este juego y dijo no pongamos la primera fase de la pelea. Aplausos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por hacer eso. Que si no esto hubiera tardado. Vamos a otra media hora más. A ver, ¿qué sigue? ¿Todavía falta más? Sí, falta otro nivel y el final. ¿O qué? Ok, me imagino que sí voy a tener que dejar el final para el que sigue. Que ya llevamos una hora y media. Casi. Bueno, pues. Bueno, pues. Gracias por ver. Me imagino que en el siguiente video ya terminamos el juego. Pero igual. Pero igual. Tal vez regrese a hacer las capitorres y todo eso y para agarrar todas las mejoras que me faltaron, etc. Pero no sé. Ya veremos qué tal. Gracias por ver. Espero que os haya gustado. Continuamos mago en el siguiente episodio. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. Sale bye.